Música Pará y decime quién sos vos y quién soy yo y quién es aquel Perdido en la multitud, no somos nadie, no, no, fulanos, hormigas La Valle, a la hora veintitrés, las chuchis hierven Las luces se encienden y callen corrientes, se llena de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar En lo universal, fin de la noche, moscato, pizza y vaina, moscato y pizza Música Música Las luces se encienden y callen corrientes, se llena de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar En lo universal, fin de la noche, moscato, pizza y vaina, moscato y pizza Música Las luces se encienden y callen corrientes, se llena de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar En lo universal, fin de la noche, moscato, pizza y vaina Música Transegunte, ciudadanos Música 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 Luna en la noche de enero, ya has cantado Música Música Amor sin fotos ni cuerpos conectado En la viento al soledad y lluvias te hacen temer más Más que en otro lugar Pero debo aprender a dejarte ir Pero hoy todo está bien, no hay nada que hacer aquí Está volviendo a llover Es lo que tengo Es mi otra cara Que a la luz de la lluvia exacto Amanecer tan esperado Habrá buen aire en la mañana Vamos Solo extraño en la noche Es lo que tengo Está bien Es mi otra cara Que nadie quiere Es lo que tengo Es mi otra cara Es mi otra cara Que nadie quiere Es mi otra cara Es mi otra cara Es mi otra cara , es mi otra cara La noche de enero ya has cantado Gracias Gracias